Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal y el vídeo de hoy es un vídeo de productos terminados os voy a enseñar todos los productos que ya he acabado y os voy a dar mi opinión sobre ellos, qué me han parecido si volvería a comprarlos, si no, así que bueno, si os apetece ver el vídeo como siempre os digo, quedaros conmigo, que comenzamos y en primer lugar os voy a enseñar este agua micelar de aquí, que es el agua micelar de Sephora y que bueno, que la verdad es que sí, que es una aguita que me gusta bastante limpia bastante bien, es económica y la verdad es que yo siempre que voy a Sephora traigo el agua micelar y el desmaquillante de ojos siempre repito con ellos y sí, me gusta y volvería a comprarlo otra cosita que os enseño también es para la limpieza del rostro y es este jabón facial de Garnier que se llama Pure Active que la verdad es que es un gel que me encanta me gusta muchísimo porque me deja la piel yo siento que me la deja muy limpia y me da una sensación de frescor muy rica en el rostro y además está fenomenal de precio es un gel purificante energizante y se encuentra fácilmente en cualquier superficie otra cosita que he terminado también para el cuidado del rostro es este serum de Dior es el Captur y la verdad es que sí, me ha gustado muchísimo y también volvería a comprarlo vamos, que lo compro seguro lo he utilizado más de una vez me gusta mucho ahora mismo tengo uno de Guerlain y la verdad es que también me gusta así que, pero vamos, que este sin duda también volvería a comprarlo entre esos dos estoy y bueno, es un serum que realmente no es económico pero merece la pena y yo para el cuidado del rostro la verdad aconsejo que si se puede se compren productos de calidad porque realmente es donde se notan los resultados hay productos también de gama más baja de gama más bajas que también van bien pero la verdad es que esto es un acierto seguro otro producto también del cuidado para el rostro que he terminado es esta cremita de aquí es la cremita divina de L'Occitane es una crema yo la usaba durante el día es una crema para el día una hidratante me ha gustado bastante me gusta muchísimo y volvería a comprarla pues sí, seguro que volvería volvería a comprarla ahora mismo tengo tengo otra tengo una de Stilauder no, de Elizabeth Harden perdón que bueno, me regalaron y estoy utilizándola pero me gusta muchísimo más esta tengo que decirlo me gusta muchísimo esta crema noto que me hidrata muy bien la piel que me la nutre y me gusta muchísimo sin duda volveré a comprarla otro producto que he terminado y ahora ya vamos con el cuidado corporal terminamos con el rostro es este producto de aquí que es el reductor intensivo noche de Somatoline Cosmetics y sí me ha gustado bastante pero pero tengo un gran competidor para este producto que es este de aquí que también me lo he terminado que es el Body Creator de Shiseido bueno, como veis aquí no queda nada yo es que estos productos me los bebo porque soy muy constante con ellos porque realmente hay que ser constante con estos productos si no, realmente no se nota nada y como veis este también me lo he terminado que es el Body Creator de Shiseido está bueno hasta rebañado y si os tengo que decir cuál me ha gustado más me quedo con el de Shiseido sin duda el de Somatoline está bien de hecho antes de probar el de Shiseido este era mi favorito pero me aconsejaron que probara este este anticelulítico este anticelulítico de aquí perdonad que se me lea la lengua y la verdad es que me ha encantado me ha gustado un montón porque sobre todo en lo que es el tema de las cartucheras lo he notado muchísimo yo no soy soy de constitución más bien delgadita más bien estrechita pero siempre bueno ya sabéis las mujeres y además si no hacemos deporte ahí tenía como unas cartucheritas que no me gustaban nada y la verdad es que lo he notado muchísimo en las cartucheras me ha gustado un montón me ha gustado tanto que como veis ya tengo aquí otro para para seguir utilizándolo porque me encanta me encanta bueno este está nuevecito porque lo empecé pues creo que fue anoche y bueno me ha gustado un montón este producto además tiene un olor súper rico que que da gusto aplicarlo se mete el olorcillo y me encanta y ya os digo me ha gustado muchísimo os lo recomiendo cien por cien también sé que no es un producto barato pero realmente es que merece mucho la pena yo lo compro en Primor que es donde más barato lo encuentro y os lo recomiendo si podéis haceros con él os lo recomiendo cien por cien y yo creo que ya he terminado ano me queda otra cosita aquí que también es del cuidado del rostro y le voy a dar una alegría a mi marido porque siempre siempre me dice que cuando os enseño cosas todo me encanta me encanta me encanta y es verdad y es verdad pero bueno es que pues no sé me gusta por eso os lo enseño pero bueno le voy a dar una alegría y os voy a enseñar este producto de aquí que es de Dior y también es de la gama Captur es un ya es un un reductor de arruguitas para el contorno del labio y la verdad es que bueno no es que no me guste pero es un producto que ha pasado sin pena ni gloria y que desde luego no es nada barato así que no volveré a comprar porque no me ha parecido tampoco nada del otro mundo para lo que vale y y nada más estos han sido todos mis productos terminados y espero que os haya servido de ayuda que os haya entretenido este vídeo y y nada me despido de todos vosotros con un besito enorme y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo chao 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 ¡Gracias!